Segundos de comenzado el partido se va González por la derecha y pone ese magnífico pelotazo para la graca que anota el 1 a 0 cuando todavía no había transcurrido un minuto de comenzado el partido una jugada que seguramente estuvo en el pizarrón de Lomas de Zamora la hinchada que festejaba ese 1 a 0 que le daba la tranquilidad del ascenso al menos momentáneamente este es Lobos desde el fondo poniendo una pelota que tras ese deficiente despeje va a pasar por los pies de Arrevillaga, de Villagrán y de la graca que pone un perfecto pase en profundidad para Zay que define muy pero muy bien por encima del arquero pero el travesaño dijo no la gente de los Andes esperaba tranquila y Armenio buscaba a través de pelotas detenidas como en esta de San Filipo que pone muy pero muy bien para la cabeza de Rodríguez ahora va a ser la graca el que se lo pierda tras un centro de González la quiere dejar pasar para su compañero pero despeja la gente de Armenio siempre a partir de pelota detenida Armenio buscó el empate y lo consigue en la cabeza de Alex Rodríguez a los 31 minutos del primer tiempo merecido el marcador hasta entonces pero claro, no le alcanzaba Deportivo Armenio recordemos que los Andes había ganado el partido de ida este es Alex González que tomó la manija del equipo en todo el segundo tiempo el corner, el frentazo y Eduardo González que lo pierde ante Herrera Armenio alentaba pero pasaban los minutos y el gol no se hacía presente aquí está Herrera conteniendo estuvo muy seguro el arquero de los Andes durante todo el partido muy cerca del poste el disparo del Deportivo Armenio Alex Rodríguez en el tiro libre González que cabecea y Maldone que se lo pierde nuevamente muy cerca del poste Javier González para la cabeza de Brondo que siempre ganó de arriba siempre llevó peligro al arco de los Andes Alex Rodríguez en el corner Vega que despeja pero a la pelota le queda Navarro se desvía en un jugador y Herrera salva en el ángulo buscaba a Armenio pero los Andes aprovechó para contraatacar como en esta corrida de Saiz que va a entregar para la Graca y tibiamente resuelve el número 9 de los Andes queda en las manos del arquero de Armenio pero el tiempo se iba el árbitro apitaba el final y los Andes festejó este su primer título en 30 años desconsuelo el agente de Armenio que hizo todo para ganar pero el 1 a 1 fue el resultado final y está el Lomas de Zamora que asciende junto con su equipo los Andes al torneo Nacional B y está el Lomas de Zamora y está el Lomas de Zamora